de cómo podemos unirnos en este mundo nuevo y que, como yo decía al principio, la pandemia ha servido para abrir puertas y ventanas. Y por eso yo le pido a mi pueblo que entienda, y a muchas personas que están hablando en contra de la vacunación, que se vacunen, que no haya una iglesia, que no es verdad. La vacuna está hecha del mismo virus y ninguna vacuna es mala, todas son buenas, todas. Usted cuando nace lo vacunan, lo llevan al centro sanitario y a su pediatra, y usted no pregunta de qué marca la vacuna, y le ponen la del sarampión, la del tétano, la de la tuberculosis. Yo tengo una marca ahí, una de viruela, que era obligatorio ponerse. De 55. A nadie le preguntaba, usted se la quiere poner, ¿le dé fiebre o no le dé? A mí me dio fiebre. Pero había una dictadura con todo eso, ¿tú recuerdas? No, pero no importa, tiene que haberla para esto. Mira, a mí me dio fiebre, se me puso esa cosa horrible ahí. Se puso como una cinta. Pero no me dio viruela. Y ese es el móvil. Exacto. Entonces que no nos dé COVID. El COVID tiene muchísimas variantes. A alguna gente le da suave, a otras no. Exacto. ¿Cuántas vidas se han perdido? Yo hablaba con el Torito este fin de semana, Héctor Acosta, que quería venir para acá a pasarse el fin de semana. ¿Quién es la esposa de Héctor Acosta? Es la hija de Erasmo Vázquez. ¿Qué? El doctor Erasmo Vázquez era un médico famoso. Sí. Fue ministro de salud. Murió, sí. Presidente de la MD. Salió de la clínica bien, del COVID. Y a los dos o tres días se complicó. Wow. Y murió. Entonces, esta es una enfermedad que hay que cuidarse. Usted termina la enfermedad, no salga de una vez a estar haciendo su rutina. Manténgase un poco de reposo. Hay que destacar que nosotros somos uno de los cinco pueblos del país que no tiene cerebrón y que estamos... Y el más vacunado. Sí. Y el más vacunado. Johnny me dijo ayer que estaban en 191 mil. ¿Tú sabes cuántos ya millones llevamos vacunados? En el país. Al día de ayer, cinco millones. Cinco millones. Sí. Y con las dos vacunas, un millón y pico. Casi dos. Y llegó otra porción de un millón. Sí. Antes de ayer lo recibieron. Y ya la Pfizer va a cumplir con su vacuna que... Que lo amenazó en principio y no... Que ese dinero no lo perdió el gobierno. Que quede claro que ese gobierno, ese dinero lo dio el sector privado. Recuerdo. Y que se honró el compromiso y ellos van a cumplir con el compromiso que hicieron de mandar la cantidad que se requiere. Que eso no, ahí no se va a fallar. Y quisiera que le explicara... Y ya el día 11 llegan las vacunas de Pfizer. Para vacunar también niños de 12 años en adelante. Excelente. Quisiera que en esta parte también, usted como siempre ha sido tan clara a la hora de comunicar. Oriente a la población porque muchas personas se han sentido como que el gobierno quiere obligarle a que se vacune. Inclusive han creado a través de las redes sociales. Como yo soy libre, yo puedo decidir en torno a mí. La constitución ampara que usted haga lo que usted quiera. Ahora, usted no tiene derecho a contaminarme a mí. Yo a mis empleados de mi casa les dije, el que no se vacune, se va. Se liquida. Porque había un jovencito que no se quería vacunar. Entonces es así. Entonces, la obligación de usted no contaminar al otro es... Usted tiene su derecho, termina donde comiencen del otro. Usted tiene el deber de vacunarse. Ahora hay muchos mecanismos. Yo he sabido que algunos establecimientos comerciales tienen la base de datos de salud pública. Y te van a decir, deme su cédula. Su cédula. Bueno, yo tengo el derecho de decirle que usted aquí no entra si usted no se vacuna. ¿Qué hizo Antonio Marte? Ah. El que no lleve su tarjeta de vacunas. No se monten en la guagua. No se monten con nada. No se monten en la guagua también. Y él es senadora a propósito, ¿verdad? Sí. Y tú recuerdas cuando el registro electoral... Senadora de Santiago Rodríguez y de Bonado, dice él. Que de los dos. De los dos. No sé qué dirá el dorito, pero él dice así. ¿Tú recuerdas cuando el registro... Que tiene inversiones bonitas en Bonado turísticas. Cuando el registro electoral, que te obligaron a sacarlos y no te pagaban un cheque. Ay, ay, ay. Sí, claro. Entonces, si eso fuera para el registro electoral, ahora para salvarte la vida o para, por lo menos, curarte en salud. Sí, señor. Entonces hay que vacunarse. Tengo entendido que cadenas de supermercados aquí van a implementar ese método. Usted no se ha vacunado, usted no entra. Así es. Nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, abrimos la línea y conversamos un poquito con la ciudadanía también. Ay, qué bueno. Gracias. Escuchando sus puntos y también las preguntas que tengan para nuestra querida senadora. Cómo no. Sí.